Perú, en el Palacio del Arte Auspicia, vete Jujuy, Jujuy se sube al escenario de Quinoxio y Onda Norteña para recibir toda la romántica música, señoras y señores, bienvenidos ¡Repección! ¡La Fuerza Lanzadora! Palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba ¡Vamos! A ver, si voy a seguir aquí, si voy a seguir conmigo, no me quieres más Si ya siento como a ti, que vendré en tu que ir, pero me duele dejarte Si voy a estar aquí, al creer que es mentira, o de quien es otro amor, mucho mejor que yo Pero me duele a ser mal, ¿por qué me duele estar solo? Es que soy nadie perdido, está en mi vida contigo Él se hubiera querido, ¿por qué me voy a estar solo? De nuestra vida detenido, se va a ayudar a la soledad Y no me duele todo, y yo, que nuevamente está en mi sol Ay, chica hermosa de equinoccio, quiero que sepas que en esta noche estoy En la palma arriba, en la palma salida Basta por la mano, haciendo pan, haciendo pan ¡Eres tu padre! ¡Eres tu padre! ¡Eres tu padre! A ver tu vocal, que me danza conmigo ¡Dice! ¡Vamos a cantar gracias a Tuche! A la palma arriba, me cuareciente Y ya no te lo vas, que estoy muy triste Te perdóname mi amor, si te partí Si alguna vez te lastimé Si fuera un tonto ya habré de ser Abre con lugar de las portugas Abre con lugar de las portugas Me iba a decir La grita no fue lo más que eso de hoy Dijiste Hoy vamos a empezar una vez más Así será tu y otro más Sígueme hasta la oportunidad Una, dos, tres Sincronización puntos, ¡cuál es! Te quiero ver el sol me va ahora para el sé ¡Diabas, ¡poye! ¡Sumbo! Te quiero ver el sol me va ahora para el sé ¡Más información, ¡poye! ¡Diabas, ¡poye! No te olvides, no te olvides, no te olvides. ¿Y tú cómo lo dices? Voy a ser tan feliz como dice Te quiero, te quiero Que no ves que yo Te necesito a mí Te quiero, te quiero Tú como mi vida Yo tengo un amigo Cuando me puedo decir Te quiero Te quiero Porque no con esa voz de nuevo Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Por favor, ponme de qué solito Te quiero Te quiero Te quiero ¿Sabes? Yo no escuchas nada, ahorita Esta noche Quiero decirte que son de la moneta Te quiero Y por la forma salida, la forma salida Tú eres más Con toda fuerza Duerme, duerme tu grupo Reve Reve Yo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si no me permitió Y en todo este cielo Porque esta historia De mi vida, por la culpa del mar Si no me permitió Chau, chau Y en todo este cielo Porque esta historia Chau, chau, gracias Esto fue Rebellión, las mujeres alanzadoras Gracias, Iquiloxio, chau, chau, chau Los aplausos Para Rebellión ¿Quién es más Rebellión? Equiloxio Al más alto nivel